Ese era yo, el que no le regalaba besos a cualquiera, el que poco sabía de coquetear y no se quería ilusionar, el que se entregaba al máximo si lo sentía, el que hacía dramas porque pensaba que era de verdad. Ese era yo y así eras tú, la que no pretendía nada conmigo, la que prefería besar y enamorar, la que coqueteaba como si la vida fuera un día, como si fuésemos a durar para siempre. La chica que tan solo buscaba divertirse los fines de semana, la que no conocía la palabra compromiso, o por lo menos no conmigo o con cualquiera que yo haya conocido, la que no le gustaba ningún tipo de drama, la que conseguía lo que quería cuando lo quería, esa eras tú. Éramos completamente diferentes, dos personas que no deberían ni cruzarse, dos vidas distintas, que no deberían ni querer intentarlo, pero cómo nos gustaba, nos gustaba lastimarnos, cómo nos gustaba enredarnos en lo complicado, nos gustaba llorar.